Muy buenos días, tardes noches a todos ustedes, bienvenidos a otro episodio de Call of Duty Black Ops 2 Que me lo han estado pidiendo mucho y bueno, pues vamos a ver que tal nos va Porque, ay, ya me estoy muy 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 acostumbrado a lo que viene siendo el Battlefield, ojo Estoy muy acostumbrado a lo que viene siendo Battlefield Entonces puede que no me quede tan buena esta partida Porque como dicen, oye, pero es que lo más seguro Oh, pop, 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 pop Ah Lo más seguro me quede medio mal esta partida porque he estado jugando mucho Battlefield Y normalmente cuando yo grabo, este, me quedan partidas medio malas Hop, ah, hablando de, me quedan partidas medio malas cuando grabo Cuando no grabo, híjole, me quedan unas partidas Ejemplo, me aventé, aquí está este camperito Ay, camper, híjole, no voy a decir majaderías Es mi propósito de año nuevo Por ejemplo, les doy un ejemplo de una partida enorme que me aventé en Battlefield Estaba en, en dominación, fue una partida de hora y media Ahí imagínense, hora y media jugando Battlefield Map, quedé un 4710 O sea, op, op, op No, no me gustó ya esta arma Necesito Esta, ok O sea, imagínense un 4710 Quedé, creo, y capturé 23 23 bases Capturé, imagínense Ahí, muérete Ya tan rápido O sea, la última vez que yo jugué este mapa Estaba todo bien, todos a gusto Ahora ya no Ya hay puro camperillo A ver A ver A ver Oh, 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 oh ¿En serio ahora van a ser puros camperos? Por esto Por esto, camaradas Odio Call of Duty Por esto Que todo el mundo dice Ay, es que en Battlefield hay puro campero No es cierto Díganme de todos los videos que tengo de Battlefield Y todos los videos que tengo de Call of Duty En cuál hay más camperos Díganme Ustedes díganme, camaradas Obviamente, en Call of Duty Ay, no lo vi Obviamente, en Call of Duty hay miles de camperos O sea Es que me voy a acabar enojando, la verdad Me voy a acabar enojando Yo creo que voy a acabar vendiendo este mugroso juego Porque no me gusta Call of Duty No me gusta No me gusta A ver A ver Nadie Nadie Nadie, no Nadie A ver Y luego, como lo estoy jugando Y comentando al mismo tiempo Pues no queda tan bueno el gameplay Y ahí No se murió No sé por qué A ver Oh, 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 oh Ay Esto está Exactamente Este Este gameplay Se está demostrando Por qué Call of Duty Es un juego malo Por Exactamente O sea Para empezar Esa babosada del Skull Que Muerte Muerte Marica de mierda Eso no es majadería Por eso lo dije como que más tranquilo Porque Ya dije una majadería Pero no Es que quieran que no Call of Duty es un juego malo Es un juego malo Está entretenido Es entretenido el juego Sí Es entretenido Es medio adictivo Porque Ay, los matas Aquello, lo otro Pero es un juego malo A ver A ver Aquí vi uno ¿Dónde está? Ay, camperitos Ay, camperitos Ay, camperitos Aquí se dan cuenta Que luego dicen Oh, en Call of Duty No hay camperos En Call of Duty No hay camperos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso Eso Obviamente la Betty Yo no sé quién es el hijo De su retanta Que creó la Betty ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás Ahí estás Ahí estás ¿En serio no lo matamos? No, sí lo matamos Ya Ok ¿En serio no? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea A ver, ahí está Ay A ver A ver Estoy Fíjense, fíjense Fíjense O sea Ya no hay Ya hay forma De que me pegue ¿Dónde están las físicas Del mundo? O sea Ahí no puede atravesar Una bala Una pared O sea No me vengan Con estupidez Ni que fueran Balas antitanques Ay O sea ¿Por qué? ¿Por qué me hacen jugar Esto, camaradas? No me gusta Call of Duty No me gusta Lo aborrezco Lo aborrezco O sea Un 6-11 Aborrezco Call of Duty ¿Saben? Yo por eso voy a dejar Aquí el gameplay Porque no me gusta Este juego Y acaban de ver El por qué No es porque No le eche ganas No es porque No lo practique Es un juego malo Así de sencillo Pero bueno Si les gustó El gameplay Den un like Un comentario Que compartan El video Me ayudaría muchísimo Y nos vemos El día de mañana